Hola, hola boniquismos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo The Rise of the Tomb Raider, voy a continuar la partida Estoy pensando, estoy pensando en echarle una golía a jugar un poco más con el teclado Pero, venga, de momento vamos a continuar con el mando Que para eso nos hemos dejado las perrejas, míralo ahí, qué bonito está, mira, mira, mira ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Qué bonito es? ¿Eh? ¿Cómo se ilumina? Este es mi mando Bueno, pues sí, vamos a... Estoy pensando en jugar un poquillo con el teclado y ratón Porque para algunas cosas sí que se nota la diferencia Y resulta mucho más cómodo Pero bueno, voy a ponerme cómodo Suben las cestas, pim, pam, pum Ya podemos jugar tranquilamente, venga, ahí, dale, clean Vamos, cárgate ya, cárgate un puente Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os está pareciendo la serie? Yo creo que os está molando, ¿no? Los cuatro que la estáis viendo, pues a mí me está encantando Me está encantando Y el otro día, el otro día lo pensaba Igual hago un vídeo más adelante al respecto Que hay gente que me dice Coño, ¿y por qué sigues subiendo vídeos que a lo mejor series que tienen Ocho o nueve visitas nada más y tal? No, te sigue mereciendo la pena Y yo os digo una cosa Realmente sí merece la pena Merece la pena porque Porque yo no lo hago como Como la El 80% del YouTube que lo hace Para sacar perras y ya está Yo lo hago porque me mola muchísimo jugar Porque lo quiero compartir con vosotros Ya que estoy ¿Verdad? Ahí las setigas Aquí hay una mierda de estas No me la iba a dejar Y aquí hay algo Vale, y aquí hay algo también A ver Esto se puede romper Pues lo que os decía Que yo no Yo no lo hago por Por las pelas que pueda sacar De esto A ver si saco Si saco algo de pasta Pues mejor, evidentemente No soy gilipollas tampoco Pero Pero no es mi objetivo Mi objetivo es Pues eso Pasar un rato bien Y compartirlo con vosotros A ver que hemos tenido Arco desbloqueado Bien Aquí tenemos algo Mira, esto Yo creo que sirve para algo Vamos a ver Si rompo eso A ver así Si cuenta Pues así es como es El desafío Ya ha quedado Ya ha quedado al descubierto Vale, pues hemos bajado aquí Abajo del todo Y ahora tengo que volver a subir Como gilipollas ¿Por qué has bajado, José? Coño Pues porque Digo Mira, por aquí me puedo tirar A ver que hay Pues mira A la cueva esta Faltaba explosivos Para poder romperla Vale Vale Perfecto Uy Me está yendo un poquito A trompicones Igual debería darle Al ventilador De la gráfica Un puntico Vamos Lara Tírale ahí Y es eso Hay juegos que a lo mejor Podría incluso pensármelo más Si jugarlos o no Porque a lo mejor no me gustan tanto Yo este juego lo voy a jugar Sí o sí Porque me encanta Porque me lo estoy pasando genial Y me apetece jugarlo Entonces ¿Por qué no compartirlo con vosotros? Aunque sean Una persona nada más La que la vea Realmente lo que me merece la pena Es jugarlo Yo Si Si ya de paso Pues eso Os mola alguno Pues perfecto Que Yo lo que creo Es que para Para estos Tipos de cosejas Lo que necesitamos es Las Las estas incendiarias Si oigo ahí esto Esto no lo habíamos roto Yo creo que nos van a dar Algo de explosivos Ahora Fíjate Vamos a poder romper Eso Yo creo Si eso Me queda claro Pero eso Lo vamos a poder romper Uy Está haciendo cosas Muy raras Y no me gusta Un pelo Yo diréis ¿Por qué lo hace José? No tengo ni idea Digo Voy a quemarlo Porque eso Tiene que poderse Quemar Y aquí Deberíamos Poder quemar Al ver Lo mejor Desde aquí Si No Vale Venga va Me dejo de hostias Va Vamos a continuar Eso no creo Que lo Ah mira Aquí tenemos Una reliquia Que pone Ah bueno Está en Cirílico Hostia Pues bien Lo hemos hecho Perfecto Ay Hostias Tengo todo así como Muy iluminado ¿No? Hoy ¿Dónde estoy? Adiós Súper abajo ¿No? Vale No, 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 no Abajo ¿No? Jodo Es que he visto Ahí arriba He visto algo interesante ¿Vale? Y he visto Que hay como Una cuerda de esas Para Para subir Mira Y esto Se puede romper También Ojo Que desmierde Llevo hoy ¿Eh? Vale Por aquí es Correcto Por donde tenemos Que tirar Pero ¿Veis que hay ahí Una cosa Como para Engancharse? Mira Tenemos Uno ahí De frente ¿Vale? He visto Y otro Está ahí Entonces Por eso decía Que si a lo mejor Llego De ahí Y tiro la flecha Para allí Arriba A lo mejor Podría Podría Subir Sin tener Que estar Mareando La perdiz You know You know What I mean ¿Y eso Para que Sigue? No De hecho Me suena Que ya había Hecho eso Antes Pero bueno Continuemos Nuestro camino Paso Paso a paso Seguire Me está dando Trompicones Si no me mola Un pelo Eso Vale Vale Tenemos ahí Eso Mira ya está Ya está la tela Otra vez aquí Vale Eso sí que se ha guardado Eso supongo que también Vamos a ver Eso Supongo que ahora Abriremos el camino Con esto Correcto Ahí va No 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 Cago en la Fruta Pero como estoy Tan tonto Esta noche Madre mía Y eso que hoy He dormido una meja Lo que pasa es que Tengo ya también Más sueño Con perrete Cuesta de jarana Ves En esto por ejemplo Si hacemos así Espril Y ahí va Perfecto Genial Y va El sitio es una Puta pasada Vale Por ahí hay cosas Por ahí hay cosas Vale No tenemos Más madera Pero puedo fabricar Vale He fabricado plumas O sea He fabricado flechas Ahora podemos Pillar la madera La verdad es que En cuanto a recursos No No lo estoy pasando Nada mal También estoy Creo Recordar que estoy En el modo más fácil De juego Las cosas como son Miren Échale huevos Ojo Cállate Que bastón Te pones Tengo un jackpot Up here All sorts Of our artifacts It matches The description Of the Soviet Intel They broke Through into the ruins Any sign of Escaped Prisoners Not sure Can't really see But I just lost Contact With the sweep Team down below Ahora dirá Parece que no Contesta el muchacho Vale Por ahí puedo subir No Voy a subir Primero por aquí Es lo que os decía De la falta de linealidad Que no es tan lineal Como los otros De hecho En lugar de tirar para arriba Voy a tirar para abajo No, no ¿Qué haces Lara? No Me jodas Yeah, looks like We found a jackpot Up here All sorts of artifacts It matches The description Of the Soviet Intel This is where They broke through Into the ruins Any sign of Escaped Prisoners Not sure Can't really see No, no, no Porque por aquí Ya nos vamos directos Al gareto Yo lo que quiero es Ya sabéis Que soy José Rad Explorer Vale, perfecto Total Total por un poco De experiencia Fijaros La que hemos liado Parduska Vale Esto hay que mantenerlo Que tenemos Componente de su fusil Bien Ahí va a haber hostias De las buenas Bien Vamos, 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 vamos a hacer malo el almendro. ¡Uy, va! ¡Larema, papa! ¡Larema, papa! ¡I'm on fire! ¡Larema! 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 ¡Larema, papa! ¡Guau, papa! Oluve, papa! ¡Larema, papa! ¡A�m on fire! ¡Larima! ¡Larima, papa! ¡Ah! ¡ ¡Gracias! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde están? Vale, lo veo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué está iluminado eso? ¡No, no, no! No me llega mi cabecita de gallotriz Vale, aquí tenemos documentación ¡Suscríbete! Y digo yo, Lara, si la gente esta se está tomando todas estas molestias Para proteger el secreto ¿Por qué coño lo quieres desvelar tú? Déjalos que sigan con su marcha, ¿no? 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 Vale, por ahí habríamos subido aquí O sea que continuamos bien Por el buen camino, venga va Lo que os digo No es tan lineal Ni mucho menos como Como nosotros que hemos jugado ¿Para qué me voy a tirar por ahí? Vamos a subir Subir, subir y bajar Subir y bajar Una grabación A ver qué dicen Estoy en problemas Un gran problema He estado snipping around Saving a few files For my personal use And I found a correspondence thread About me Worse I think I was supposed to find it The head of security Knows I've been leaking data Probably known all along And they're just watching for now Waiting to see what my endgame is I wish I had an endgame I'm gonna die Just cause I was nosy And stupid I don't even think This channel is secure now They could have picked you up already I'm getting paranoid out of here But this trinity They are big And they're everywhere And the more I find out The more I realize How badly I fucked up So here you go You were right Hope I get to tell you that In person Hombre El palomo no Ah vale Tenemos que balancearnos con eso Vale Pero antes Vale A eso se le puede prender fuego Pero para eso necesitaremos Las flechas explosivas Veis Es que necesitamos flechas incendiarias Que no las tenemos todavía Hombre Odo con el cuervo Al final me lo voy a cargar Lara ¿Estás ahí? Vaya I've been there Lara You need to get out Jacob Shit Damn be quiet Componente de fusil de cerro Componente de fusil de cerro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está muerto o no? Vale, aquí teníamos... No, no teníamos nada. Vale, pues la clave... Si lo hubiese visto antes, es... Vale. Con eso los habríamos... Quemado vivos. A ver si encuentro otra botellita... Me suena que he visto por aquí... Eh, Kiri-4. Y podemos incendiar eso de ahí. Eh, Kiri-4. Jugan dos de siete. Hostia, ¿qué ha pasado? No. 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 Creo que no se ha puesto... No se ha quemado... O sea... No les he dejado que... Ya había otro. ¡Suscríbete! Vale, por aquí tenemos un montón de cosas para coger Pero es que el tema está en que realmente me mola más ir con el arquito, ¿sabéis? ¿Dónde? 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 Que no estoy cubierta ni nada ¡Suscríbete! Vale, ahí hay un escape de gas que podríamos reventar Vale, ahí hay otro ¿Lo veis? Aquí ¡Ni! 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 ¡Qué susto! ¡Mi ¡Ni! ¡Ayudí! ¡Haz un accident! ¡Adiós! ¡Kill her! ¡Now! ¡Yes, sir! ¡Fan out! ¡We have her surrounded! ¡Now, she's reloading! ¡Suscríbete al canal! Vale, espérate porque ahí había... Vale... 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 ¡Hola, Jacob! Muy bien... Vale... 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 unas minas, ¿no? y paramos paramos aquí, muchísimas gracias de verdad por acompañarme, espero que lo estéis pasando genial, a mí me está encantando el juego me mola, me mola bastante el rollo que lleva y nada, pues un placer traeros de nuevo una entrega más y nos vemos siempre que vosotros queráis, ¿dónde? pues aquí no olvidéis de darle a like, darle a compartir darle a favoritos, darle a besitos, darle a abrazos y un y nos vemos siempre que vosotros queráis en el próximo vídeo, chao, chao